Un mercadillo, un mechino de ensalada, y todo. Sí, un restaurante también. Está muy bien. ¿Y Camila? Camila tiene comida preparada. No, eso es fruta. Good morning, nandito, 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 san Esteban del Fuente. ¿Cómo está aquí, si? Llamas domingo. Pabunda kami ng mercadillo. Ah, andito, mercadillo. 30 minutes lang po sa, salamanca solo eso mira verduras hay damitan mira chaleco mga andies hindi ganun kalaki binyahe namin to salud mira el pollo mira vamos a comprar pollo por aquí vale 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 para ensalada para ensalada para ensalada para ensalada dos de esta y también de esta de esta no o un manojito un manojito vale sí para ensalada sí y creo que ya mandarinas no especiales de verdad si llevas un kilo me vas a dar las gracias bueno vale ya verás que cosa más rica ya verás ya verás ¿algo más? nada más vale mucho de esta 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 entras pastel entras 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 ah o el o como si mira con autour de esta si mis tan p lo otras parang sarap iba't ibang klase pero parang hindi na kami kukulan ng pan prego no ya wait wait no aki yung pa' sa'yo i think this is the plaza mayor la gente mucho más que salamanca apu si pasok kami sa simbahan ah may mesa ah mira kami no may ano ayun oh dumadaan dito ang mga peregrinos makagayaan ang ginawa namin may mesa kaya hindi na lang siguro kami papasok at yan nakabili na kami ng rutas at gulay medyo medyo mura tapos ito yung mga gulay na harvest din nila dito kaya medyo okay din ay lalagay ko lang po sa sasakyan tapos siguro ah magkakapi kami doon mo na ni akira ayan at may feria si cuando volvamos feria feria si queso may mga cheese may mga alfombra may mga ayan oh so pala yun akala namin yun lang ito daw yung feria ang daming mga binibenta ayan mga laroan ng bata ah may napuray malayat na village pero si may ano como se llame eso si saca saca camila si 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 asi en pobojo si hala ating ninyo ah ang laki ang laki laki oh hola 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 ang laki tignan mo to oh dito din bagong gupit may mga ano ayan oh india jackson may mga pangalan malaming malaming tao ito pala yun kaya sabi ng mabayan yun pupunta kami ng feria feria hola hola chakao ang laki ng muka camila oh el nombre gizima jackson may pangalan is this jackson camila oh ang laki es muy muy grande instituto educación secundaria campo Les turbin humm se mel mam 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 esto es un poco de food esto es un poco es como el estómago parece que no es normal es un lechera? no, es un lechera es un lechera es un lechera creo que no lo sé es un poco es un poco hay un poco de nombre es un poco es un poco por ahí hay uno hay uno has visto Camila mira mira un poco un poco es 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 muy grande es un poco vamos a ir aquí al otro lado no hay detalles es un poco es un poco es un poco vamos a poner la lampa es un poco Antonio Guarrido hay caballo Camila hay caballo hay caballo esto uy qué chulo hay caballo hay caballo hayana hay caballero hayan 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 sold y El señor que estaba ahí, sentado, es esto. Viene venta, eso se vende, ¿no? Sí, se vende. Sí, eso sí. De los críos de los extranjeros. Sí, eso es. Es solo un tructor. Un tructor de los cabayo. Dijo. Hay lala con un caballo, es que Dios sabe. Claro. vamos a entrar ah, por aqui ah, por aqui, ah, gallinas mira, cabellito dito naman mga manok ay, pavo, ah si por aqui no un ratito, si mira, pavo esto, dito naman pato en pavo en pavo ay ay mira, camila ayun, oh ay 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 ... Nine, tal vez mas condenado... ... Una especie de abuelo... Mengo al áppero de abuelo... ... Definitely. ... Laar un poco... Camila, ¿qué contenta? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué contenta? Tres van Tres van Tres van Tres van Tres van Marec ¿Tienes una gran denas? ¿Tienes una gran denas? Sí, sí. Es muy recién. ¿Y qué? Recién. Muy fresco. Miren. Mi chocan, mi chocan, mi chocan, siente miento. Mi chocan. No, 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 si, no. Es bueno. Te amo. ¿No? No. Mi chocan, mi chocan, estoy estoy contando en esta herramienta.